Música Una de las actividades que más gustan a los visitantes del Mirador de Catarina es montar a caballo, esto como una forma de hacer turismo rural Nieves es una de las vieguas preferidas por los visitantes Su propietaria Marjorie Morales asegura que se mantiene en óptimas condiciones Se les pone sus vitaminas cada mes, su desparasitante y su calcio que no le haga falta y su comida en las mañanas y por la noche cuando llegan de trabajar ¿Y cuando dan las vueltas no lo golpean ni nada de eso? No, siempre vamos nosotros cuidando los caballitos por si los clientes saben ellos los pueden llevar solos pero siempre vamos nosotros verificando que no nos vayan maltratando los caballos Tampoco no le ponen sobrecarga No, sí, siempre es una persona que va en cada caballo José Luis Morales, quien también se dedica a este tipo de trabajo asegura que el negocio ha bajado debido a la pandemia ¿Cómo está la situación ahorita con la pandemia? ¿Han estado bajo o qué cómo? Ha estado regular aquí ¿Cuántas montadas, cuántas corridas se hacen en la semana? A eso sí nos lo llevan al contado Porque damos varias vueltas ¿Cuáles son los mejores días? Sábado y domingo ¿De qué hora? ¿De qué hora? De 7 a 6 ¿De 7 de la tarde? ¿Cuánto vale la vuelta? 150, 15 minutos, 300 a la media hora y así quiere por más, 600 a la hora Esta actividad ecuestre se mantiene todos los días en el Mirador de Catarina desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde Este fue un reporte desde el municipio de Catarina en Nicaragua Noela Milcar Gallegos ¡Gracias!